Si te has comprado un disco para tu ordenador y este no lo reconoce, hoy te voy a explicar cómo solucionarlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Cuando compramos un disco para nuestro ordenador, la mayoría de veces ya viene preparado para funcionar. Simplemente pues lo conectamos, el ordenador lo reconoce y ya podemos empezar a trabajar con él. Pero hay casos que no y este es uno de ellos. Este disco es de una vecina mía que me ha venido y me ha dicho Albert, he comprado este disco, lo pongo al ordenador y no lo reconoce. Me podrías ver si se puede solucionar o si lo tengo que devolver, que es que no funcione. Y yo le he dicho, vale, pues ya te lo voy a mirar y a ver si lo solucionamos. La mayoría de casos que pasa esto no es que el disco no funcione, sino que el fabricante no lo ha dejado preparado para que el ordenador lo detecte. Ahora en un caso como Windows vamos a ver cómo solucionar esto. Vale, aquí estoy en mi equipo, voy a conectarlo, lo voy a hacer con un adaptador por USB. Lo voy a conectar en este momento. Escuchamos que se conecta. Pero vemos que no aparece. Vale, o sea, el ordenador ha detectado que conectaba el disco, pero aquí a mis dispositivos no me aparece. Después, como digo, esto es porque no tiene el volumen, no está preparado. Para ello venimos aquí abajo a buscar y vamos a escribir for, solo tenemos que poner formatear o crear, pero esta es la herramienta que necesitamos, crear y formatear particiones de disco duro. Venimos aquí, lo expandimos, lo hacemos grande. Vale, y como vemos, lo podemos ver por el tamaño, que este es de 400, ¿cuánto? 480 gigas. Lo vemos por aquí, pone 447, pero es este. Y como vemos, pone no asignado. Vale, después le damos botón derecho. Le vamos a dar a nuevo volumen simple. Le damos en siguiente. Aquí no tocamos nada. Le damos en siguiente. Podemos escoger la letra. Yo normalmente dejo la que sale por defecto. Y le damos en siguiente. Aquí yo también normalmente no toco nada y ya funcionan. Después le damos en siguiente. Y finalizar. Y como vemos, ahora está formateando, está formateando el disco. Vamos a esperar un momentito. Dependiendo el tamaño del disco, pues tardará más o tardará menos. Si es un disco de varias terabytes, pues tardará un poco más, porque está formateando. Si es un disco de, en este caso, de 400 gigas, ha tardado aproximadamente unos 20 segundos. Ahora, en teoría, si voy a mi equipo, ya tendría que aparecer en la letra E. Así que vamos a verlo. Voy a cerrar aquí. Y como vemos, ya tengo volumen E, 447 gigas. Entro aquí y ya puedo utilizar este disco. Vamos a crear un archivo para comprobar que se guarden las cosas. Y efectivamente, pues ya puedo guardar documentos. Puedo guardar lo que quiera. Bueno, pues ya hemos visto que el disco funcionaba perfectamente. Simplemente es que no estaba preparado. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.